Es un mercado muy importante y yo sé que es una prioridad del comisionador de béisbol a continuar a jugar más partidos en México y espero un día que haya una franquicia en Monterrey o en México o Guadalajara o en un lugar. Importar económicamente un equipo en México y yo sé que es una prioridad para el comisionador entonces para mí yo imagino en 10 años va a ser una realidad.